En religiosidad, entendamos que esto lo hacemos para que la gente comparte en familia, podamos mostrar el amor de Cristo y que de esa misma manera ellos vean también la luz. Si no vamos a ello, seguirán en la oscuridad. Así que procure compartir, disfrutar este tiempo, hablemos realmente quién es Jesús, que ya no es un niño, porque la gente lo ve en un pesebre, pero ya no es un niño, es un hombre que creció, murió en la cruz. Por todos nosotros, si vino en carne y creemos en el nombre poderoso de Jesús, que Él cumplió su objetivo para salvar al mundo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. ¿Cuánto lo creen? El Señor está buscando gente que le ame de verdad, gente que quiera y que le adore en espíritu y en verdad. Hay mucha gente que Dios le está llamando a la predicación. Dios quiere usarlos, pero todo su tiempo, el pastor sabe cuándo va a poner a cada uno. Y eso es importante, que Dios siga usando a los hermanos que quieran venir. Pero voy a, voy a, ya veo que hay como dos, tres, cuatro cultos que la gente cuando la ponemos a dirigir, van, se extienden. Cuando usted va a aperturar el culto, usted va a tomar una palabra sencilla y la apertura. Porque cuando se le llama a predicar, usted predique. Amén. Pero cuando se le llame a abrir el culto, usted va a hacer una antesala a la palabra. Porque siempre se guarda, es la palabra de inicio para bendecir. Dios está buscando, toma tu palabra. El Señor está buscando gente, hijos que le amen de verdad. Pero si debemos entender, la misma palabra dice, síganme. Cuando dicen, síganme, pero hay que seguirlo de la manera correcta. No por lo que Dios puede ofrecernos, sino porque le amamos. Amén. Porque el mismo Jesús decía, síganme. Entonces tenemos que seguirle. El problema es, ¿de qué manera le seguimos? ¿Con qué intención le seguimos? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Por qué estás aquí? Muchos eran por los panes y los peces, porque vieron que multiplicaba. Este es el rey que nos va a salvar. Él viene con brazos fuertes y va a hacer de todo. Pero Dios busca que le busquemos porque le amamos. ¿Cuántos le aman? Gloria a Dios. Dios te va a usar, Dios te va a usar. Dios va a hacer cosas hermosas contigo. Hay un hambre de Dios en ti y en muchos otros hermanos también. Pero hay que ir poco a poco avanzando porque este caminar es extenso. Entonces cada uno va a ser usado en su área. Entonces son cosas que se van a ir enseñando y vamos a ir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Le bendigo en el nombre de Jesús. Le amo a todos. Mire, con un amor sincero, un amor bonito. Y el que no vino, dígase. Diga, el pastor lo ama. El pastor le ama mucho. Hoy también queremos bendecir a nuestra hermana Lilian. Lilian está de cumpleaños hoy. Lástima, Lilian, que cayó el 22. Y en 22 siempre tú sabes que la gente está de viaje, no vino. Pero vamos a darle una bendición. Apárate, Lilian. Esa es mi sobrina. Ella la conocí chiquitita. Ahora está grandota. Nada me pasó por ahí, David. Dios mío, estás crecido, hija. Así que vamos a bendecir a Lilian en el nombre de Jesús. Uno, dos, tres. Feliz cumpleaños, Lilian. Dios te bendiga. Hoy supe 20 añitos de edad. No lo aparenta, pero ya no es su edad. Ya está un poquito bien. Ya se puede sentar. Esa es nuestra hermosa Lilian. Ella la conozco de pequeñita. De verdad. Chiquitita. No me acuerdo. Chiquitita. Y todavía la voz no se le quita. Tiene la misma voz. Le amo en el amor del Señor. ¿De qué hablamos el domingo pasado? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál fue el último punto? Que esto que van a buscar los cuadernos. Porque la palabra no solo se retiene en los libros o en los escritos. Se retiene en el corazón. Exoneramos a Benego, a Génesis, a Eli. A mi hermana también. Pero los demás que estuvieron aquí tienen que saber de qué se habló el domingo. ¿De qué hablamos el domingo? ¿Qué hay un plan de Dios? ¿Qué más hablamos el domingo? ¿Con qué terminamos el domingo? Porque no, no. Usted ha visto que le vengo predicando. Pero le vengo predicando saliendo de un tema. Termino con un texto. Y ese mismo texto arranca el próximo culto. Porque quiero enseñarles. Porque Dios dice, enséñales. Porque como lo que decía Yoa. Muchos seguimos al Señor. Pero realmente la intención no es la manera correcta. Porque le buscamos para que nos sane, nos liberte. Tenemos peticiones, nos dé. Y eso no está mal. Porque vio que Jesús suplió todas esas necesidades. Los ciegos se le dio la vista. El que estaba muerto lo levantó. La que tenía fluido de sangre. Todo eso pasó. Y multiplicó los panes y los pésaros que estaban mal. Pero más allá de eso. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra intención? Entonces hay un plan de Dios para nuestra vida. Y yo quiero que ustedes entiendan que Dios tiene planes hermosos para con nosotros. El problema es que muchos no han visto la realización de esos planes. Porque estamos fuera de la dirección. ¿Me siguen? Yo sé que usted me sigue. Creo que lo puedo bendecir el día de hoy. Y quiero cerrar esta semana con esta palabra. Aún tengo planes con ustedes. Es el tema de hoy. Anótenlo. Aún tengo planes con ustedes. Porque terminé con qué versículo bíblico. Dios mío, no me digan que yo me paro aquí a predicarles. Y ustedes no agarran, pero nada. ¿Con qué terminé? ¿Con qué texto? ¡Uh! Gloria a Dios. Porque lo tenían anotado. Gloria a Dios. Pero por lo menos lo anotaron. ¿Quién dice Jeremías 29.11? ¿Quién me lo lee? En la versión suya. Ese es un texto célebre. Todo el mundo debería conocerlo. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Para ver si por lo menos se acuerdan del tema de hoy. Aún tengo planes con ustedes. No, pero si es así, es mejor ni prediquemos hoy. Nos vamos para la casa a comer puerquito, chicharrón. Listo. No, no, no. ¿Cómo se llama el tema? Aún tengo planes con ustedes. Bueno, ahora díselo a ti mismo. Dios tiene planes conmigo aún. Amén. Porque dice la palabra, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice mi versión nueva traducción viviente. Yo sé los planes. Dios tiene planes con nosotros. Porque desde antes que tú estuvieras allá, Dios tenía planes en tu vida. Ay, no, Dios mío. Padre, Espíritu Santo, ayúdalo, vivifícalo. Remuévelo. Haz algo. Páralos de la silla. Dios mío. Amén. Dios mío. Dios mío. Por eso amén. Si te dijera alguien, yo sé otra persona, el presidente, se para aquí, en mi país, cuando Ricardo Martinelli, porque el que tenemos ahora no da nada. Nada más que problema. Pero digamos que esta Martinelli dice, voy a darle a los estudiantes computadoras para que estudien. Me dio computadoras. Llegó a los dos presidentes y se fueron a la computadora. No sé qué pasó con las computadoras. Todos los estudiantes en Panamá tenían computadoras dadas por el gobierno. Se conectaban internet en las paradas. Esto era tremendo. Y él dijo, tengo planes para con el pueblo de Panamá. Y él cumplió algunos planes de lo que él dijo y habló. Si él siendo hombre y siendo mentiroso, porque por ahí lo están acusando de muchas cosas, que hizo lo bueno, pero también hizo lo malo. Entonces tiene una cola que le arrastra y se le está prendiendo. En mi país, el que tiene cola de espada, que no pase por el fuego porque se puede encender. Entonces, pero mi señor, él no miente. Mi señor no miente. Y él dice, tengo planes contigo, Carmen. Tengo planes contigo, Mervi. Tengo planes contigo, Christopher. Mítete en el asunto. El problema que le explicaba pasado es que nosotros no nos metemos dentro del plan de Dios. Por eso que no se cumplen esos buenos planes. Solo se cumplen los planes nuestros, de nuestro intelecto, nuestro deseo y nuestra necesidad. Pero el plan de Dios lo desechamos. Pues Dios te dice, hoy aún tengo planes contigo. Aunque no me hayas escuchado, aunque no me hayas hecho caso, aunque hayas pecado, aunque hayas metido los dos pies, las dos manos, los ojos y hayas metido la lengua, aún tengo planes contigo. Yo pensaba que ustedes se iban a alegrar hoy. Cuando Dios me ministraba con estas palabras, porque vengo ministrado, tengo tres cultos, Dios ministrándome con estas palabras, porque Dios quiere que tú pases al otro lado con él y que cruces este año, si así el Señor no los permite, pero dentro de sus planes, el Señor quiere asegurarse que su pueblo entienda que tiene un plan diseñado y que usted lo ha atrasado. Usted lo ha atrasado. ¿Y sabe por qué? Porque no entra en el plan. Pero dice, ya llegó el tiempo. Ay, no, pero Dios mío. No voy a predicar. Hermana Rosa, me rindo. No, no se rinda, pastor. Eso, déme ánimo, hermana. Por lo menos uno que me dé ánimo. Leamos el capítulo este desde el verso 4, el que lo tiene ahí. 29.4, para entender eso. Por eso que le decía que aún tengo planes, dice el Señor para este pueblo. Dice así de esta manera, me ayudan, que lo tengo el... Déjame buscarlo acá. Aún tengo planes con ustedes. Venías 29. Eso, Melvin, métete, métete, Melvin, porque aún tiene planes, Dios, con nosotros. Esto no se ha acabado aquí, Dios mío. Esto no se ha acabado. Desde el verso 4, 29.4, para que entendamos esta historia y lo que Dios quiere darle hoy a usted. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, lo ha dicho Dios, ni Martinelli, ni Biden, ni... No, no, lo dijo Dios, ni el pastor lo dijo. Yo estoy repitiendo lo que Dios dijo. Así dijo Jehová de los ejércitos, Dios de Israel y de todos y a todos de lo de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Mira lo que le dice el Señor. Y quiero que entendamos, detengámonos ahí en Babilonia. ¿Qué estaba pasando? Para que podamos entender este mensaje, tenemos que entender la historia. Este pueblo iba a ser cautivo. El plan de Dios, porque dice yo tengo planes hermosos con ustedes, pero ¿cómo que Dios quiere tener buenos planes conmigo y yo me siento así o todavía no he enderezado mis pasos y todavía cogeo por un lado y todavía no me he metido bien con Dios, ni siquiera oro bien ni leo la Biblia? ¿Cómo que Dios, aunque el pueblo se había revelado y había pecado contra Dios, el pueblo le había dado la espalda a Dios por medio del rey Naucodosor, fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia por su desobediencia. Pero lo que yo cuando veo aquí este tema y Jeremías le habla al pueblo y le predica y mira lo que le dice el Señor en medio de la cautividad. Escuche esto, edificar casa. ¿Cómo que voy a edificar casa en tiempo que estoy cautivo? ¿Cómo es eso? Escúchame. Si me permite, le voy a bendecir hoy, ¿ah? Edificar casa. Es que esta luz no sé por qué está tan baja. Ya leo acá. Veo como nublado. Y se me fue el que... ¿Dónde quedé? Edificar casas en el 29.4. 29.4. Edificar casa. Esta la tengo en letrita blanca. Habitáclas. Plantá huertos. Comer el fruto de ellos. Casado. Ah, a esa parte le gustaron a los que están solteros. Casado. Encentrar hijos e hijas. Dan mujeres a vuestros hijos. Dan marido a vuestras hijas. Para que tengan hijos e hijas. Y... Multiplicados ahí. Y nos... No importa en el lugar o en la posición que te encuentres hoy. Dios nos está mandando a que sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. No, no, no. Voy a predicar acá a Cristo. En medio de la necesidad. En medio de la cautividad. Aunque las cosas no parezcan favorables. El Señor te está diciendo edifica casas. Y tú dices, pero ¿cómo? Si estoy cautivo. No tengo dinero. No tengo cómo hacer los cifras. Yo te digo, hazlo. Amén. Multiplíquense. Amén. Edifiquen casas. Planten huertos. Crezcan en números. Pero mira, en medio de situaciones y en medio cuando pasamos por diferentes circunstancias. La gente dice, es el momento de rendirnos. Y Dios nos dice lo contrario. Dios no, no es el momento que te rinda. Es el momento que haga lo que tienes que hacer. Edifica casas a donde llegues. Pero escúchate, falta palabra poderosa. Por eso que le dije, aún tengo planes con ustedes. Aunque ellos habían pecado, le habían dado la contra a Dios. Se habían muerto contra Dios de manera incorrecta. Dios aún tenía planes con ellos. Y le dice, veía ante el profeta. Tranquilo, no se disminuyan. Multiplíquense. Tengan hijos, tengan hijas. Cásense. Planten huertas. Edifiquen casas. Pero ¿cómo puedo edificar en tiempo difícil? Porque Dios hace que las cosas imposibles sean posibles. Amén. Amén. Por eso que te dije que aún tengo planes contigo. ¿Estás cantando eso? Mira, pero ¿qué tienes que hacer? Sigue haciendo lo que tienes que hacer. El que está orando, sigue orando. Hay dos que me escuchan, sigue orando. El que no, pero ya me voy a rendir, sigue yendo a la iglesia. No, que ya la novia no me va a llegar. Sigue orando. Amén. Porque en tiempos difíciles que a veces Dios nos dice, Muévete que te voy a bendecir. Amén. ¿Dónde quedé? Multiplicados y no os disminuyáis. O sea, no bajen ni tu estado de ánimo, ni lo que están haciendo. ¿Sabe por qué a Dios le digo eso? Porque cuando tú vas cautivo y te llevan preso. Vamos a ver la realización de un preso. Cuegan a una persona y la meten presa, ¿cómo se siente? Lo primero que llega, se te... Ay, mi amor de Dios, está un pinta, está un pulido. El desánimo. La tristeza. ¿Quién quiere tener hijos con desánimo? ¿Quién se quiere multiplicar en tiempos difíciles? ¿Qué edifica casa? Si no hay ni para comer, estamos... Usted está entendiendo este mensaje. Por eso que Dios le dice al pueblo, aunque no hayan visto aún nada, aún tengo planes con ustedes. Amén. Amén. Nadie tiene ganas de nada. Estás cautivo, brother. Cautivo es cautivo. Amén. Y Dios te dice, en medio de tu cautividad, quiero que hagas esto. Y como me va a pedir que yo multiplique, que yo vea a mi negra con amor, si está muere, ni una casa te apresta, edifique en casa. ¿Están siguiendo este mensaje? Vamos a cruzar este año bendecido. ¿Cuánto lo crees? Amén. Ay, papá. ¿Dónde quieres? Tienes que ayudarme. Siete. Siete. Pero dijo algo muy importante. Dice, procurar, la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Quién lo hizo transportar? Dios lo metió ahí. Una por su desobediencia y otra para enseñarles. ¿Me siguen? Amén. Gloria a Dios. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Muchas veces andamos por ahí peleando con todo el mundo. Que es el presidente, que es mi jefe, que es el otro, que no es trabajo, que es algo y andamos en una queja onza. Y yo dice, procura la paz y tú vas a estar en paz. El problema es que nos quejamos en vez de orarle a Dios para que haya paz en mi área de trabajo, en mi escuela, para que se me manifieste las cosas de Dios. Porque hacemos lo contrario, nos amargamos. No, que voy ahora yo por Nabucodonosor, hijo del diablo ese que me ha entrado cautivo. Y Dios dice, ora. ¿Dónde quedé? Es que lo quiero meter en el mensaje. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen, no, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Y por qué Dios le dijo eso? Porque hay palabras proféticas engañosas. Hay palabras proféticas. Hay tiempos que son difíciles. Y he escuchado gente decir, sí, en tiempos difíciles que las cosas van, no van, van, van de mal en peor. Sí, pero la palabra me enseña que en los tiempos difíciles hay un Dios que se manifieste. Hay un Dios que nos cuida. Yo no sé qué problema está pasando hoy, cuáles tus pensamientos, si te sientes cautivo en algo, pero no escuches esa voz profética que te dice que las cosas van a seguir mal. Y le está diciendo, aunque ellos se inventen lo que quieran inventar, no le hagan caso. Hay muchas palabras proféticas hoy. Y la gente profetizando y profetizando y profetizando, y Dios le dice, no le hagan caso a ningún profeta que esté entre ustedes. Porque van a trastocar lo que yo les he dicho. Tengamos cuidado con lo que estamos escuchando. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué estás prestando la atención que no te ha dejado ver la ordenanza que Dios te ha dado para tu vida? Porque falsamente os profetizarán, ellos en mi nombre. No los envíe. No los envíe. ¿Ha dicho quién? Cuidado con esos profetas que Dios nos ha enviado. Tenemos que tener cuidado a quien estamos escuchando. Porque hay gente que te cambia el plan. Hay gente que te direcciona a una dirección equivocada y te hace perder el rumbo. Porque Dios le dijo en una ordenanza, quedaos. Porque tú puedes salir huyendo, ¿ah? Tú puedes decir, voy a abandonar la iglesia. No he visto nada en años. Y dice Cristo, ahora que entré, ahora tengo que diez más ofrendas, menos me alcanza. O dice Jonathan, ¡ay, qué fastidio es esto! Estás en la iglesia todo el tiempo y los jóvenes, ¡ay, pero Dios te dice, quédate ahí! Dios te habla hoy, ¡quédate ahí! Dios te dice, no te muevas. Ahí donde te dije, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Muchos salen huyendo. Porque le hicieron caso al rumrum. Esa iglesia no va para ningún lado. Ellos verán la edificación de esta iglesia. Lo grande. Hemos tenido contratiempo para mover la unidad, pero ahí un varón me preguntó, Pastor, y entonces que en enero lo quitamos. Aunque no congelen. Teníamos que poner calentón, pero lo voy a quitar. ¿Pato qué? ¿Se me hizo loco? Me van a botar, pero voy a comenzar a cortar. Y si no me traen a alguien que sepa cómo se corta, voy a cortar. Y cuando van a llegar ya está cortado. ¿Y qué pasó? Toda la casa fría, fría está. Pero se va a mover. Y le llevaron, no vamos a poner a la gente en corredera en estos días. Pero apenas llegue enero, se acabó esto. Se le acabó el relajo porque Dios tiene un plan para con esta iglesia. Y no hay mano del diablo que pueda detener lo que Dios va a hacer en esta casa. Lo que va a hacer con usted. Eso no nos va a detener a nosotros. Ni frío, ni nada. Dios me lo haría abrigado. Pero no nos vamos a dejar. Diablo mentiroso. Que profetiza cosas que no son de Dios. Dice que me envió Dios y no es así. ¿Dónde quedé? Porque falsamente profetizan ellos en mi nombre. No los envía, dicho de Jehová. Porque así ha dicho Jehová. Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Yo os que hay un tiempo de cumplimiento. Hello. Hay un tiempo de cumplimiento. Dios no se equivoca. Si Dios dijo que este año va a ser contigo, lo va a ser. Ay, no, 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 no. Se lo voy a predicar, Leo. Aunque el año este que se está yendo no te fue muy bien. No significa que el otro año no se cumplan los 70 años. No se cumpla el tiempo en que Dios se va a manifestar. Yo lo visitaré. ¿Cuándo están esperando la visita de Dios? Ay, no. Ay, no. Tienen los jefas. Dios se me queda mirando ya. No sé si lo dije bien. El dos. ¿Cómo se llama? El gaca. Uno sabe. Yo te puedo sorprender. ¿Dónde estamos? Porque así ha dicho Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Yo os visitaré. Y despertaré. Sobre vosotros. Mi buena qué. Mi buena qué. Su buena palabra. ¿Y cuál es su buena palabra? Sigamos leyendo. Porque hay mala palabra. Hay palabra de desánimo. Hay palabra que te dice que no vas a salir adelante, hermana Rosa. Hay palabra que dice no, que las cosas van a ir mal. Hay mala palabra. Pero dice mi buena palabra. Yo le voy a manifestar. Yo quiero la buena palabra de Dios. ¿Cuándo tienen la buena palabra de Dios? ¿Cuándo quieren ese cumplimiento para su vida? Y no estoy hablando de emoción. Estoy hablándote de tiempo de cumplimiento. Hay un tiempo caído de Dios. Nosotros hemos vivido en el crono. Pero se va a manifestar el caído de Dios. Que es el tiempo perfecto donde Dios hace su obra realizar. Y su buena palabra es manifiesto y cumplido en nosotros. Padre de la gloria. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Para hacerlo volver a este lugar. Nuevamente a Jerusalén. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué sigue ahí como comencé? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, Pablo. Yo lo sé. No importa lo que haya pasado. No importa lo que haya ocurrido. No importa los años que se hayan deteriorado. Y que hayas luchado. Y que hayas peleado. Y que hayas golpeado. Que hayas caído. Te hayas levantado. No importa si en el pasado me lo entumillaron. No importa si te dijeron que no se podía. No importa si te golpearon el corazón. No importa. Porque cuando Dios dice lo que se encuentra en mis planes. Número uno. Lo que están en mis planes. No se los puedo quitar de allí. Mi cumplimiento vendrá. Mi buena palabra vendrá. Lo que yo dije que haría con Eduardo. Lo voy a hacer. Y la gente dirá. ¿Pero qué está pasando con Eduardo? Eduardo dirá. Es que se cumplió el tiempo. ¡Ah! Es que se cumplió el tiempo. Se cumplió el tiempo de Dios. Mi vida. ¡Oh, my God! Se acabó lo que se... Se acabó cautividad. Se acabó Babilonia. Porque Dios nos hará volver. ¿Y sabe qué volver? Nos hará volver integrando en el estado en el cual él quiere que estemos. ¡Amén! ¿Usted me sigue? ¡Amén! Porque no es en Babilonia, en Jerusalén. Pero mientras tanto donde esté, sigue trabajando. ¡Amén! Hasta que Dios se manifieste. ¡Amén! ¿Por qué se ha dicho Jehová? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Cuando aquí en Estados Unidos se cumpla el tiempo. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros. Despertar. Mucha gente está dormida. ¡Ay, Dios! Dormido es espiritual. Vamos, pareja. Están dormidos espirituales. Pero yo despertaré. Él hará. O sea, que Él nos visitará. Y cuando hablas de visitarnos, viene hacia ti. A visitarte a ti personalmente. Y hará despertar la buena palabra. Porque la palabra de Dios es profética. Y viene a cumplimiento para tu vida. Despertaré la buena palabra. Porque se ha cumplido el tiempo. ¡Amén! Ha llegado mi tiempo. Yo no sé de ustedes, pero el mío ya llegó. Pero díganlo con ánimo. Ha llegado mi tiempo. Dilo, cara. Voy a ver lo que no he visto. ¡Ay, Dios mío! La novia que viste en sueño, Jonathan. ¡Ay, papá! La esposa, santo. ¡Se está cumpliendo el time! Él dice, cuando llega, y anda como un radar. ¡Ya viene! Ese pelado está guapísimo. ¡Dios mío! Mírame, Jonathan. Tú eres guapo, papá. Y bien guapo, y te ves bien. ¿Sabes por qué? ¡Ningún no está mirando! Porque no son las correctas. Pero y cuando de mí es la correcta, es el tiempo. ¿Tú me sigues? Hay un tiempo de cumplimiento de Dios. Hay un tiempo cuando Dios dice, aquí se cumple tu tiempo. Entonces vendrá a ti lo que tú esperabas. Dice, porque yo sé los buenos planes. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Hay un plan perfecto para ti. Ni te adelantes, ni te atrases. Es en el tiempo de Dios. Así que la gente te dice, ¡Pero tú ya eres bendita, no eres novia! Estoy esperando el tiempo. Hay un tiempo de cumplimiento. Esa tiene que llegar. ¡Amén! ¡Ay, ay, ay! Cuando camine por ahí, ¿qué? Ya vieron bendicando la relación. Yo te aseguro que esa es. Ya esa es la vi. Y ella me miró. ¡Ay, qué lindo! No te ha dejado el tren. No ha pasado el tiempo. Porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿A cuánto tiempo le tocó a Abraham recibir su promesa? Dígame. Casi 40 años de los prometidos. David, ¿cuánto tiempo pasó antes de ser rey? ¡Cuénteme! Cuénteme que tenía 17 años y David comenzó a reinar a los 30 para allá. Había pasado el tiempo. Estaba siendo perseguido. El problema del hombre es que se desespera. Mientras tanto, estamos orando. Estamos buscando. Estamos en la presencia. No nos despeguemos del lugar donde Dios nos colocó. Mantengamos la vista en guía. Multipliquémonos. Avancémonos. Porque el tiempo de Dios está pronto a cumplirse. Yo lo siento en mi espíritu. Yo siento que algo... ¡Oh, Dios mío! ¡No ha ocurrido! Y es que no me iba a emocionar. Que me emocionó en un pueblo. Dios mío. ¿De cuándo llorando en la casa? Sí, hermano. He peguado la buena batalla. Esta semana ha sido una semana difícil para mí. Tengo un problema con las hemorroides. Y no me da pena decirlo, ¿eh? Ay, no. Porque nadie tiene... A uno le duele el pie, a otro le duele el brazo. Ni las hemorroides. Pero se me inflamaron tanto. Que estoy trabajando, que estoy trabajando. Ay, Dios mío. ¿Cómo dijo? Apretado. Yo no sé. Hermano, ese era... Yo no sé. Por eso sentía un dolor como si... Como si me estuvieran mordiendo... Como avispa picándome con mordida de dragón, no sé. Y yo... ¡Ay! Y yo estoy subiendo. Y yo me caí. Era un dolor. Y me paraba. Y estuve a punto. Y rendí. Me paré así. Señor. Ayúdame. Tengo una meta que cumplir. Yo di mis palabras. Necesito terminar esto. Dios me dio la fuerza. Al día siguiente estoy que... Le diga, yo no tan... Yo no tan arranquemos porque estoy a punto de quedarme en la casa. Y salimos por ahí. Papá. Dios nos ayudó. Terminamos el trabajo. Y después que termine el trabajo, hoy ya me siento un poquito mejor. No es que estoy al cien. Pero ¿sabes qué? Yo sigo haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Yo no me voy a rendir ante la patraña, ante la mentira del enemigo. Ay, porque me duele un pie, me quedo un no. Yo sigo peleando mi buena batalla. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo las palabras. Que a pesar de las circunstancias. Que a pesar de la incomodidad. Que a pesar del dolor. Dios aún tiene planes conmigo. Y yo sé que vendrán a cumplimiento. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor. Yo sé los pensamientos. Dice la versión Reina Valera. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal. Para darle el fin que esperáis. Pero hay que cumplir con algo. Entonces me invocaréis. Estamos en tiempo de invocar el nombre del Señor. Y no estoy hablando de bendiciones físicas. De todo, de economía. Estoy hablando de salud. Estoy hablando de una vida espiritual afirmada. Estoy hablando de gente que se va a comprometer con Dios. Que va a dejar la flojera. Que va a dejar el miedo. Que va a dejar de lo que me hicieron. De lo que me dijeron. De lo que me dijeron. Lo que te interesa es donde estás hoy. Lo que Dios te ha aplastado. Y lo que Dios va a hacer contigo. Deja la lloradera. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene planes conmigo. Tienes que decírtelo. Hay planes ministeriales. Hay planes seculares. Dios tiene planes para con nosotros. Pero tú lo quieres. Porque escucha. Este pueblo fue por 70 años cautivo. Y Dios le dio una palabra. Por eso que te digo. Ni tu pecado. Es tan grande para no ser perdonado. Tu situación que vives ahora. No es tan caótica para que Dios no salga. Al frente tuyo. No importa lo que pueda estar pasando hoy. Dios tiene un plan para el futuro contigo. Ay no sé a quien le estoy predicando. Le iba a predicar a la banca aquí. Dios tiene planes contigo banca. Ay ese se estará en ti. Que los humanos no responden. Santo Dios. Entonces me invocaré. Hay que invocar el nombre de Dios. Hay que invocar el nombre de Dios. Y vendréis. Y oraréis. Con toda gracia. Oraréis a mí. Y yo que. ¿Te diré hasta todos sus oídos? Yo te voy a oír. Dice Dios. Porque tengo plan contigo. Yo tengo algo hermoso para ti. Algo que tú no te imaginas. Que ha pasado tiempo. He dicho he pasado los años. Han pasado los años. Yo tengo veintitantos años aquí en Estados Unidos. Pero bueno. Esto no se ha acabado todavía. Porque hay un tiempo caído de Dios. Que lo que no has visto lo verás. En lo espiritual. Ay Dios mío. Esperemos la transformación de tu casa. Hay gente que dice. Ay pero tengo tantos años viviendo así. Tengo tantos años. Y estamos cautivos mental. Y yo le digo. Y soy deliberto. Te amo libre. Lo que se dijo de ti antes. Será quitado ese dicho. Porque hay gente que viene en un dicho. En mi barrio le decían. Allá va este. Ya lo sabían. Viene bien borracho ahora en la tarde. Era un dicho. Sepa Dios que dicho era yo. Pero un día me llevó Dios. Y aunque estaba cautivo. Me libertó. Y comencé a aclamar. Como dice aquí. Pero sus oídos no fueron tapados. Sino que me escuchó. Como dice la palabra de Dios. Así que me buscaré. Y me hallaré. Me buscaré. Una cosa es buscar a Dios. Y no hallarlo. Pero Dios te está diciendo. Búscame. Porque me vas a hallar. Hermana Rosa. ¿Usted está entendiendo eso? Búscame. Porque me vas a hallar. Y al tiempo de decir que Dios no está así. Dios se va a manifestar los corazones. Dios se va a manifestar en tu casa. Dios se va a manifestar en tu vida. Porque lo buscaré y lo vas allá. Santo Dios. Y mira que lindo Dios. Porque me buscaré de todo que. Ahí está. Para tu predica. Yo. No podemos buscar a Dios. Solo porque nos da. Sino porque le amamos. De todo nuestro corazón. Cuando un corazón se enciende. En amor a Dios. Ya no le importan las cosas. Le importa a Dios. Y como Dios dice. Ah, como te importo yo. Las otras cosas te la añado. Amén. ¿Y por qué he bendecido a Mary? Es que ya no le importan las bendiciones. Le importa a Dios. Porque tenemos que enfocarnos en el Dios. Que nos dio la libertad. El Dios que nos da un tiempo nuevo de esperanza. Un futuro. ¿Se acuerdan que lo prediqué? Hay futuro en el Señor. Hay futuro en Dios. Me buscaré de vuestro corazón. Y seré. ¿Está entendiendo esto? Seré hallado. Por vosotros. Usted se imagina que usted. Emprenda un proyecto. Y usted haya a Dios ahí. Y Dios dice. Aprobado. Usted comienza a buscar. Y Dios comienza a usarlo. Y dice. Aprobado. Y comienza. Pero lo estoy buscando. Y estoy hallado. Pero ¿cómo es esto? Que ahora sí estoy viendo la manifestación de Dios. Es que se cumplió el tiempo. Entonces debemos buscar a Dios y clamar. Mire hermano. Yo le voy a decir algo. Yo sé que Dios tiene buenos planes para con nosotros. Aún tiene planes. No importa lo que haya pasado. Aún tiene planes para con nosotros. Y ser hallado por vosotros. Dice Jehová. Y haré volver. Vuestra cautividad. Yo reuniré de todas las naciones. Y de todos los lugares donde los arrojé. Dice Jehová. Y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Dios te cambiará de la posición que tienes en tu vida hoy. Y te llevará a la posición que quiere darte. Hay gente esperando oportunidad. Pues ya llegó tu tiempo. Porque te quitaré del lugar donde estás. Y te llevaré al lugar donde yo te dije que te voy a guiar. Yo estoy esperando esos planes de Dios en mi vida. ¿Cuándo están esperando esos planes de Dios en mi vida? Amén. Voy a dar algunos consejos rapiditos. Porque no me puedo ir sin darles sustancias. Número uno. No importa lo que hayas hecho. Vétele a la cabeza. Número uno. No importa lo que hayas hecho. Ay, que yo soy mi pecador. Te estoy diciendo que este pueblo fue rebelde. Le dio la espalda a Dios. El Dios que lo sacó. Ellos vieron progresa. Ellos vieron milagros. Y le dieron la espalda a Dios. Y pecaron delante de Él. Se juntaron por lo que digan que juntasen. Tuvieron, hicieron y deshicieron. Honraron a otros dioses. Lea la historia para atrás. Y Dios dice. Aún tengo. ¿Cómo Dios tiene planes con gente tan imperfecta como nosotros? ¿Sabe por qué? Porque Él te ama. Y el plan de Él no se pierde si tú así no lo deseas. Él te invita al plan. No significa que porque tu vida tomó otro rumbo. No quiere decir que aún se perdió el plan. El plan no se ha perdido. El plan está ahí. El problema es que si tomamos el plan. Eso te direcciona a Dios. Lo vas a buscar y lo vas a hallar. No importa lo que hayas hecho. El pecado. Lo que hayas cometido. Y no te estoy diciendo ahora. Ve y pesca. No, no, no. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo. No importa lo que hayas pasado en el pasado. No importa el error que hayas cometido. No importa lo que haya pasado. Aún Dios tiene un plan para ti. No puedes decir conmigo. Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan para ti. Ya yo lo siento. Ay no. Aquí no está en mi respiro. Amén. Me quitan esa cama. Yo lo siento. Amén. Tú lo sientes igual que yo, Cristo. Tú sientes que hay un plan. Hay algo que Dios está trabajando en tu vida. Porque ahora te has alineado. Y has dicho voy a mirar a Dios. No voy a mirar a mi izquierda ni a la derecha. Dios dice. Ojo, estás atento. Ahora sí te voy a escuchar. Y haré. Te haré volver. Del estado que estaba al estado que yo quiero que estés. Amén. ¿Al plan qué? Original. ¿Por qué lo hizo volver nuevamente a Jerusalén? Porque tenía un plan con ellos ahí. Amén. Se perdió por 70 años. Pero el plan siguió. Me están siguiendo iglesia. Amén. Así que no importa lo que haya pasado. Un Dios tiene un plan para ti. Amén. En medio de lo que estés pasando. Sigue avanzando. Amén. No están apuntando. Le diré que le iba a dar unos puntos. No importa lo que esté en medio de lo que estés pasando. No sé si son problemas. No sé si son conflictos. No sé si te quieren botar en el trabajo. No sé si estás luchando. No sé si estás peleando. No sé si no tienes ni un peso en el bolsillo. Pero no importa. No dejes de avanzar. Se lo dijo al pueblo. No dejes de crecer. No dejes de construir casas. No dejes de multiplicarte. Te estoy dando el consejo. Sigue avanzando. No importa la posición que estés hoy. Multiplícate. Y multiplicarte se llama crecimiento. Número tres. Cuidado con las palabras que no son de Dios. Hay muchas palabras que no son de Dios. Que inflan los globos. Y te suben como él. Y después te desinflas. Yo prefiero darte palabras de vida. Que yo sé. Que Dios va a hacer un cambio en ti. Para mejor. Dios va a hacer cosas favorables en ti. Para mejor. No para peor. No para inflarte hoy. Desinflarte mañana. No. Dios tiene un plan hermoso. Y perfecto. Su buena voluntad. Vendrá a ti. Así que cuidado con las palabras proféticas. Cuidado con lo que la gente anda predicando por ahí. Escuchando. Y aquí y allá. No tenemos que escuchar las palabras de Dios. Que sale de la boca de Dios. Y donde tú te alimentas. Porque hay muchas iglesias. Estaba la de Jefeso. La de Esmirna. La de. La de. Ah. Filadelfia. Tiratira. Habían muchas. Y cada una Dios le dio una palabra. Según su. Necesidad. Hay gente que puede estar escuchando la necesidad de otra iglesia. Manuel a tuya. Por eso cuando Dios se dirige a un pueblo. Y le está dando esta palabra al pueblo. Está diciendo. Enfócate en Dios. Hay que volvernos a enfocar en Dios. Van a tratar de sacarte de la voluntad. Ahí sí está para te lo oír. Ay que vas a fracasar. Ay que estás haciendo. Ay que Estados Unidos. Sí. Yo escuché la voz de él. Muchas veces el diablo. No me habló audiblemente. Pero sí sentía que me sofocaba. Me decía. ¿Qué estás haciendo aquí en Estados Unidos? Ah. Que te llamaron a predicar. Que te llamaron a hacer. Estás de iglesia para aquí. De iglesia para allá. Y estás ayudando aquí. Y mira cómo crecen los ministerios. Y el tuyo no crece. Ahora es un ministerio. Se vino la pandemia. Y todo se cayó. Y yo estoy sentado ahí. Señor. Y entonces. ¿Qué vamos a hacer? Tú me trajiste aquí. Tú me dijiste que había un plan. Tú me dijiste. ¿Qué le digo yo a mi familia? Que no vamos a volver atrás. Porque no. No. Yo comí arroz con lentejo. Con poroto. Tres pupusas. Y me metí cuatro tacos. Y ese día. Soñé que tenía que haber patado sus hijos. No. De ninguna manera. Dios no me trajo a mí. Para volver atrás. Dios me trajo a un lugar. Porque hay un cumplimiento. Hay una palabra. Profética. Que se ha hablado sobre mi vida. Hay una palabra buena. Una palabra de Dios. Buena para mi vida. Quiero que haga resplandecer esa buena palabra en mí. Tenemos que pedir así. Vamos escuchando tonteras. Escuchemos a Dios. Oremos. Busquemos su presencia. Dios está apurado a tener una relación con ustedes más íntima. Este año está firmado. Este año es el año de alineación. Vamos a alinearnos a Dios. Este es el año de. Ay no. Vamos para aquí. Vamos para allá. Vamos para aquí. Para allá. No, no, no. Este es el año. De buscar a Dios. Yo no se veía que estaba bailando. A Guayana. No, no, no. Estamos aquí. Estamos allá. No, no, no. Quédate ahí. Que ahí te voy a hablar. Quédate ahí. Que ahí te voy a hablar. Pero no me gusta ahí. Con ese legrito ahí. Que no te guste ese. Que ahora se cambió el peinado ese mismo. Y que estás más delgado. Claro. Cuando me vengo con el barrigo. Oh, pato está gordo. Ahora que estoy delgado. Nadie me. Oh, pato. La bajó la barriga. Se ve. Oiga. 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 Cuidado con las palabras que estamos escuchando. Vete. Vete. Vete tú. Yo quiero ver el cumplimiento de Dios. Quiero ver el cumplimiento de su palabra. Y yo estaba así. Mi hermana ya. Ay. Vente para acá. Para Agusta. Y un pastor me llama. Ven. Que te voy a dar un salario. Ni le voy a decir el salario. Y te voy a dar ese salario. El hombre tiene 15 iglesias. Nacientes. Diferentes. Y dice. Ya estoy viejo. Quiero darte mi lugar. Que he escuchado. Y yo. Ah. Sí. Y te vamos a dar casa. Y te vamos a dar así. Y se te paga todo. Y yo digo. Mijo. Y me mandan la oferta. Tanto. Uuuu. Guau. Yo con esto resuelvo. Nada más tengo que salir a trabajar un día a la semana. Cinco días al mes. Todo es más. Pero Dios me dice. Quédate ahí. ¿Estás escuchando? Quédate ahí. Y yo me quedé quieto. Yo veo. Y entonces. Estoy despreciando a todo el mundo. Y de repente salieron tres hermanitos. Ay. Y me salieron. Pastor. Que mira. Que no sé qué. Que no tenemos nada. Somos seis. Estamos aquí peleando. Yo sí. Gloria a Dios. ¿Y dónde es eso? Voy para allá. Y pastor. No tenemos. No importa lo que ustedes tienen. Yo quiero obedecer la voz de Dios. No es lo que parece. Ni lo que tú quieres. Ni lo que la gente dice. Sino lo que Dios tiene para ti. Hay un plan hermoso. Que se está gestando en el cielo. Y que Dios quiere hacer lo manifiesto en tu vida. Permite. Permite iglesia. Que Dios haga contigo. Santo. Ay. Me volví hoy. Pa' dónde. Aguanta. Callado ahí llorando. Oh. Señor. Ay. No sé. Estoy subiendo aquí. Con el cana. Y no veo nada. Pero un día Dios escuchará tu oración. Sus oídos no estarán tapados por siempre. Dios abrirá a cielo este mi hijo. Porque me está buscando de todos tus corazones. Amén. Cuidado con esas palabras raras. Número cuatro. Los planes de Dios nunca dejan de ser. Aquí están escritos. ¿Y piensas que todo no se va a cumplir? Lo voy a ver cuando venga. En su reino. Con voz de trompeta. Con voz de acangue. Y pa' Y se demoró pa' escribir. Y vamos como. Y ¿y dónde están los otros? Ay. Van pa' las brasas. ¿Por qué no se metieron en el plan? Esto no es un relajo. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Y el que no se arregla. Y el que no se alinea. Se va a chicharrar. Hay planes buenos. Pero tú quieres elegir el que no es de Dios. Arrepiéntete. Me gusta eso. Suelta. Se acabó. Me afirmo. Ay que no puedo. Que no quiero. Que desánimo. Que desánimo. ¿De qué? Es tiempo de pararte firme en el Señor. Porque está en riesgo lo que Dios tiene para ti iglesia. Por haber alguna cosa. Hasta se me volteó esto aquí. Dios mío. Y el pastor que mosca le picó. Me picó la mosca del Espíritu Santo. Es una mosca del Espíritu. Ahí el pastor dijo que dio una mosca. No. Estoy hablando. Estaba hablando de referencia. Que algo me picó. Ahora que se le metió el pastor. Se me metió Dios por dentro. Y Dios me dice. Tengo planes buenos para con usted. Yo creo. Yo creo en esos planes. Que esto es tristeza. No. Dios no lo llamaste a tener. Y no. Nuestra tristeza se acabará. Nuestra cautividad será quitada. Porque hay un tiempo de cumplir. Ay. Yo quiero ver los tiempos buenos. Yo quiero ver lo que Dios va a imparcar. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. Pase lo que pase. Aunque pase el tiempo. Recuerda que el tiempo. De Dios no se adelanta. Ni se atrasa. El tiempo de Dios. Es. Perfecto. Ayúdilo conmigo. Aún hay tiempo. Para que se cumpla en mí. Hay tiempo. Dios mío. Vas a tener que bajar tú mismo. Vamos a predicarle. Este pueblo. Dios mío. Aún hay tiempo. Para que se cumpla en mí. ¿Quién tiene los 90 años aquí? Ahora mismo. ¿Quién tiene los 90? Dice que ahora no era de 90. ¿Quién tiene los 90 años aquí? 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 te duele que no que me largo porque llegará el tiempo que Dios te va a sacar de ahí y se va a cumplir lo que Dios dijo de ti en tu vida porque hay planes de Dios para con nosotros así que y por último lo que vamos a hacer hoy no dejemos de exclamar no ha llegado hermana Rosa y por qué deja de exclamar ahora que hay que exclamar que estoy sin fuerza clama clama porque ahora estarán atentos mi oído, escuche iglesia esta iglesia va definida a los proyectos de Dios aquí proyecto de hombre, ni proyecto de pastor ni proyecto de líder, aquí no hay proyecto de hombre vamos a alinearnos al proyecto de Dios en tu vida y en el área ministerial porque tenemos que trabajar para la obra esa flojera que no nos ganamos a nadie ¿cómo es eso? se acabó esa flojera y cada uno va a ganar un alma por lo menos una en el año y la va a tratar de mantener aquí aunque le invita a comer todos los domingos pague su precio no quiera venir te voy a llevar a Reloster hay una langosta que te espera si, si, mira hay que trajerlo por alguna manera no quiere venir mira que pensaba ir a Reloster este domingo y te pensaba invitar ah, pero yo puedo ir porque no sabemos la palabra que le cae en el corazón ese día y ese día es transformado ese día ¿sabes qué? no me llevas a Reloster yo lo voy a pagar gracias ay papá porque yo sé de los planes que tengo acercados Dios cambia las cosas tú oh my God yo me río yo soy como esa frase yo me río de mi porvenir porque aunque he caído no me quedaré ahí porque tengo un Dios que me levanta tengo un Dios que está conmigo tengo un Dios que no se ha adormecido está vivo yo creo en ti papá ahora voy a estar cogido voy no se ríe que esto es ser tu circunstancia no define el cumplimiento métete eso en el corazón tu circunstancia no define el cumplimiento ¿por qué te digo esto? yo no tanto ¿puedo usar de ejemplo a mí? todo joven yo cuando era joven quería tener novia ay y yo sé que puede ser uno de los deseos de mi hijo tener una novia y se mirara a la esposa y decir por si no estoy feo me quito mal es más feo disculpen me tienen unos noviezotas y yo me ejercito voy al gym tengo los muros como como Popeye en los músculos y nada porque a veces pensamos que nuestras circunstancias definen el plan de Dios negativo no importa lo que pase eso no define el plan de Dios eso no significa que nos vayan a no importa si las cosas no parecen lo que Dios dijo que iba a hacer o iba a hacer vean yo 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 personalmente ojalá toda la iglesia se una a la palabra ojalá todos entiendan este mensaje y lo puedan decir a los demás ojalá yo he decidido meterme en el plan de Dios he dejado mis planes a un lado y me he direccionado a los planes ¿sabe por qué? me parecen mejor los míos hasta ahora están a medias no no concluyen y siento que no van a satisfacer lo que Dios si puede cumplir en mí así que abandono ahora los otros planes y me he alineado a mí ojalá todos ustedes este año que viene este año nuevo no porque el año nuevo el año nuevo cosas nuevas no el año cambia si usted cambia la circunstancia cambia si usted cambia si ora más si busca más si clama más si se derrama más si cumple más si va a la iglesia si se activa en la iglesia rompa con eso porque viene el tiempo de Dios que Dios se va a manifestar a su pueblo se va a cumplir el tiempo tus circunstancias no definen el cumplimiento de la palabra de Dios es tiempo de seguir el plan y no cualquiera el plan de Dios porque el dijo que son de bien y no de mal léalo ahí son de bien y no de mal todos esperamos algo hermoso algo bueno para nuestra vida escuche esto no se sorprenda si de aquí a unos días Dios lo sorprende a usted si de aquí a unos días se cambia la circunstancia si de aquí a algunos días lo que usted vivía lo deja de vivir para vivir una nueva temporada si no tú no sabes lo que pueda moverse a su favor simplemente con un cambio de actitud un cambio hacia Dios se cambia lo infavorable lo favorable porque Dios es un Dios que cambia las cosas las circunstancias de un día para otro había hambre en Israel había hambre pero el profeta dijo mañana la cebada estará en tacto de era y todos comerán y se saciarán como que de un día para otro se saciarán porque Dios cambia las circunstancias malas hoy en buenas para mañana yo creo en eso plan de bien y no de mal yo quiero vivir ese plan ¿cuántos quieren vivir ese plan? no se te dé de olvidar que aún Dios tiene planes para continuar ¿cuántos quieren esos planes? yo lo quiero y mi esposa y yo estamos empecinados en que Dios cumple ese plan con nosotros no sé si le dará a un hijo a esta altura él se relaja yo sabía que se iba a subir le va no estamos tranquilos con lo que terminemos estamos tranquilos pero lo que le quiero dar a entender es que hay algo que se va a definir es el tiempo de meter mira es el tiempo donde muchos quieren entrar a las salas pero solamente la gente desciende una vez al año y Dios no lo ha llamado a eso pero ha llamado a cuando él llegue si supiera quién es el que te dice si supieran ustedes quién es el que le habla hoy tú me pedirías a mí que hiciera tú no necesitas ir a las aguas tú necesitas ir a la presencia tú no necesitas lo material tú necesitas la presencia para que se cumpla cuando han sido bendecidos por esta palabra pónganse de pie los adoradores venga vamos a adorar nos fuimos de largo pero tenía que darle esta palabra prepárese para el próximo año en otro año Dios viene a darnos viene